La guerra cultural mundial entre lo que llamamos izquierda y derecha ya ha infectado todo el discurso político, y el libertarismo no es una excepción. Los libertarios de derecha tienen costumbres socialmente conservadoras y favorecen formas más jerárquicas de organización económica y social, mientras que los libertarios de izquierda son socialmente progresistas y creen que un orden social igualitario debería y será el resultado de una sociedad libre. El ala radical, en la que nos centraremos para el propósito de este ensayo, de ambos estuvo de acuerdo en que el inicio del uso de la fuerza nunca debe usarse para imponer una cosmovisión al otro. Esta comunidad es de suma importancia y debería ser la base de una alianza acorazada, una tan obvia que a primera vista no parece necesario siquiera escribir sobre ella. El alianza acorazada El fundador del libertarismo radical moderno, Murray Roseburg, logró comprometerse tanto a la izquierda como a la derecha en diferentes periodos. Su defensa de Stalin como pacificador y de la URSS como organización defensiva es tan vergonzosa y lamentable como su elogiosa evaluación de David Duque como una especie de conservador de gobierno pequeño. El error de Murray debería ser nuestra lección y deberíamos evitar ser engañados en una alianza con el hambriento de poder solo para ser apuñalados por la espalda por nuestros problemas. En la década de 2010, muchos libertarios de derecha buscaron aliarse con la derecha disidente, que más tarde se conocería como la infame alternativa o alt-right. Siendo enemigos tanto del establishment neoconservador como de la izquierda, muchos libertarios de derecha los vieron como aliados políticos naturales. En la práctica, esto normalmente significaba que los libertarios de derecha concedían todos los puntos importantes de desacuerdo a sus aliados nacionalsocialistas y se callaban sobre la libertad económica y social o abandonaban por completo cualquier conversación al respecto. Christopher Cantwell, el infame nazi llorón, fue una vez un libertario incondicional y consistente. Cuando se asoció con la derecha alternativa en el podcast de Right Stabs, trató de discutir con el presentador sobre el libre comercio y fue silenciado hasta que aceptó dejar de sembrar disidencia. La esperada victoria contra los neoconservadores y la izquierda se había convertido en un generador de interés en el libertarismo. Entonces, en lugar de alianzas desastrosas con el estatus, ¿cómo deberían los libertarios implementar realmente una estrategia de unidad? Una gran parte de ella debe ser en forma de negligencia saludable. Dado que la mayoría de los derechistas se convierten por argumentos de derecha contra el Estado y los izquierdistas por argumentos de izquierda, nuestros dos grupos pueden operar de manera semiautónoma. Por mucho que se pueda evitar, los libertarios de derecha e izquierda no deberían atacarse entre sí, ya que esto debilita nuestra alianza y solo ayuda a nuestros enemigos. Las críticas, los debates y las discusiones pueden ser útiles y llamar la atención, pero se debe desalentar cualquier ataque al otro lado del pasillo que identifique que el otro lado no tiene los mismos objetivos fundamentales. En el siglo XIX, Pierre, Joseph Proudhon, el fundador del mutualismo, y Frédéric Bastiat, el famoso liberal de Lesa, Fayre, tuvieron un vigoroso debate sobre la emisión de préstamos a interés. Durante el debate, sin embargo, sostuvieron que tenían las mismas motivaciones para una sociedad libre donde no hubiera privilegios arbitrarios para nadie. Los libertarios de izquierda y los libertarios de derecha también deberían verse hoy como fundamentalmente bien intencionados. A pesar de lo que algunos puedan decirle, no hay alternativa a la unidad libertaria como una alianza a largo plazo. Al final del día, solo hay autoritarismo y libertarismo. Solo tiranía y libertad. Viva la libertad.